Hay algo que hacer, hay propósitos que cumplir, hay planes de Dios en tu vida para realizarlos. Son planes de bien, no de mal. Son planes que te van a dar un futuro bueno y de esperanza. Pero tenés que hacer lo que Él te dice. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí. 13, siempre conectados.